De arriba a la franvía ¡Gracias! 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 ¡Soy fermata un attimo! ¡Que cosa fate? ¿Un mercatino? ¿Per? Por una asociación de voluntariado cristiana de campi de centro, nos invitamos a Salentario Cristiano y Giorna Riera. Gracias, ¿puedo? ¿Puedo? ¿Dónde estás? Yo soy a Mugellana. ¿Ah, del Mugello? Eh, por ahora estoy ahí. ¿Va qué? ¿Campi? ¿No es tanto lontano? Mi padre era de antes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Voy vieni domenita? Tenemos una bella festa de Natal. ¿Voy siete? ¿Dónde está? Sí, no, estoy registrando o en YouTube o en Facebook. No, 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 no.